Hola chicos y chicas Aquí estamos en un nuevo video por el canal Estamos de corazón número 1 Y Hoy estamos en el día 5 Vamos a ver que nos traen Ok, una parte de la imagen Supongo que mañana Oh, será una parte del conjunto O una bola de nieve que no nos viene a mal Y lo que yo pienso que es Es que esto, no sé, creo que parece El pelo de Armin O el de Kenting, no sé Llega una especie de abrigo que es este Y este es el fondo que es Como una ciudad, supongo, no sé Dame lo que ustedes piensan que es en los comentarios Si quieren Nos vemos en el día número 16 y nos vemos Hasta la próxima, chao